Hola, hola, viste conmigo. Soy Aldo Vega, del local decorador, y ella es mi esposa Daniela. Estamos casados juntos hace 10 años y tenemos un hijo de 3. Hoy queremos invitarlo a acompañarnos de esta experiencia porque... ¡Nos vamos a golpear una cabaña en la montaña! Sí, es un proyecto que hemos querido por mucho tiempo y por fin lo vamos a concretar y queremos que ustedes nos acompañen en todo el proceso. Mis suegros tienen una casa en un lugar muy hermoso y nosotros quisimos construirnos nuestra cabaña ahí. Queríamos un lugar pequeño que fuera acogedor y decidimos que fueran de dos dormitorios, un baño y un living comedor para tener un espacio bien acogedor y poder recibir nuestras visitas que también tanto nos gustan. En un comienzo empezamos a decidir la cabaña desde cero y en ese momento Rodrigo nos ayudó con el tema de arquitectura, que es su especialidad. El problema está en que empezamos después a poder barajar esto como una alternativa real poniéndole precio y ahí fue cuando nos caímos de espalda porque se nos escapaba completamente del presupuesto. Así que en ese momento dijimos vamos a ver otra alternativa y encontramos que una buena opción era buscar casas prefabricadas. Así que nos pusimos mano a la obra a cotizar. En esta búsqueda nos dimos cuenta que hay muchas alternativas en precio, medidas, formas pero encontramos la que más ajustaba a nuestra necesidad y es bien sencilla, cómoda, pero es un poco pequeña. Si bien el espacio es suficiente para nosotros, vamos a ver cuál es el diseño que se propone y a ver qué resulta. No, va a ver qué es, está bien, es suficiente. Con los planos mis manos me puse a trabajar en la maqueta 3D. La idea es que la casa sea negra por fuera y blanca por dentro, muy inspirada en las construcciones de estilo nórdico que vemos en países escandinavos. En el área del living, comedor, tendremos viga a la vista para que se sienta más amplio. Al final de este espacio tendremos un frontón que separa con el baño y la cocina, donde agregaremos un cuadro hotelar para dar un remate visual. La cocina es pequeñita, así que la distribución en L es lo mejor para conseguir el máximo de almacenamiento. En verdad al baño le di mucha vuelta y finalmente encontré esta distribución utilizando una cabina de ducha, ya que si pusiera una cortina de baño terminaría pegada al cuerpo cuando uno se baña. Los dormitorios tienen un buen tamaño, ambos son iguales y estamos considerando solo utilizar un closet en el dormitorio principal. En el dormitorio de mi hijo, que también se ocupará para visitas, estamos considerando solo tener una cómoda como para poca ropa. Ya tenemos la casa prefabricada y el diseño, pero ahora se viene lo más difícil. Así es, porque nos queda todavía la construcción, las terminaciones y la decoración, por supuesto. Así que quédense atentos porque se vienen más capítulos en esta serie de La Cabaña en la Montaña.